... Quiero compartir la información publicada por el periódico El Caribe para que ustedes vean del 22 de diciembre. Dice, tras la aparición del cuarto caso de rabia humana en lo que va del año, crece el pánico en la población que ve con asombro el cierre del Centro Antirrábico Nacional que operó durante 40 años en la Avenida Duarte, en el Distrito Nacional. Desde abril pasado, los servicios fueron trasladados a un pequeño consultorio de un centro de primer nivel de atención ubicado en la Avenida 27 de Febrero, casi esquina Barahona, el cual opera en condiciones precarias, con apenas tres médicos, con un teléfono prestado, sin computadora, con una nevera defectuosa para conservar las vacunas y sin vehículo para recoger los biológicos. Allí la demanda de vacunación se ha incrementado significativamente, se atienden entre 30 a 50 pacientes diarios y al mes unos 700 aproximadamente, explicó el director del desmantelado centro antirrábico, el doctor Alejandro Guzmán. Varios pacientes, incluidos niños y ancianos, se quejaban de la desinformación y dijeron que tuvieron que deambular en el antiguo centro antes de llegar al lugar habilitado para estos fines. El doctor Guzmán explicó que el proceso de descentralización, mediante el cual se produjo el traspaso de labores de vacunación al Servicio Nacional de Salud, se realizó sin tomar en cuenta la opinión de los técnicos expertos en el tema, sin informar a la población y sin adiestrar a los médicos de los hospitales para el manejo de los protocolos. Digo que no todos los hospitales cuentan con las vacunas antirrábicas y los que la tienen no la están aplicando conforme al protocolo que se sigue a nivel nacional y mundial, compuesto por 5 dosis que deben ser aplicadas en el acto de 28 días. Y entonces, bueno, explica ahí que si el paciente va tarde, después de 15 días. Doctor, rápidamente que tenemos todo encima. ¿Qué pasó con el antirrábico? Este señor que dice el Caribe, que es el director, está mostrando una realidad nefasta. Sí, ese doctor, muy bueno, por supuesto, era del staff del antirrábico. Él y me voy a permitir el doctor Santana, dos titanes de los que más nos ayudaron a nosotros a mantener al país, que es muy ausente de esa tragedia. Habló muchas cosas, sé que no entiende, casi la mayoría de los profesionales de la salud no han entendido el proceso de descentralización que se hizo y no han entendido separación de funciones. No, no, todavía veo cuando se, gente de esa capacidad operativa, dice muchas cosas que no es así. Pero lo descentralizaron. Sí, no, lo que sucedió con eso fue que fue trasladado a otra institución que no tenía prácticamente nada que ver con lo que, el trabajo que hay que hacer en el seguimiento al virus de la rabia. Es un trabajo complejo y que debe de empezar desde el estudiante de términos de medicina de cualquiera de las universidades que preparen médicos. Porque, Edi, voy a tratar de decirlo así, en línea. Tú estás jugando con tu perrito en los brazos. Cuando llegó el niño del vecinito y empezó a querer alarle la oreja, ¡fuau!, lo arañó, lo arañó. Paso inmediato, correr al antirrábico, a donde haya una persona que entienda cuál es el protocolo que debe seguir. ¿Cuál es la actitud del que está ahí que dice que sabe? Hay enfermera y hay médico. ¿Y a qué antirrábico va? Porque la gente no sabe dónde está el antirrábico ahora aquí. No, esa es una de las debilidades de que tuvo ese evento. A veces se producen irregularidades administrativas. Quizá el que tomó esa decisión no entendía lo que iba a pasar porque no conocía el procedimiento. ¿Me entendiste? O sea, que es una falla administrativa. Tenemos, esto nos plantea otras preguntas, lo que usted está diciendo, pero quisiera recibir rápidamente una llamada que tengo en línea. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos hablo? Yo, al igual que muchísimas personas, nos ejercitamos en los parques de Santo Domingo, en los cuales deambulan cientos y cientos de perros, sin ningún tipo de control. Uno hasta se encariña con ellos. Pero de verdad nos sentimos atemorizados ahora de caminar en estos parques, tanto del Mirador Norte como el Mirador Sur, y otras áreas como la Núñez de Cáceres. Hay cientos de perros que caminan y viven dentro de ese parque. Doctor, por favor, oriéntenos. Perfecto. Buenos días. Muchas gracias, Edith. Gracias. Cuéntanos eso. Sigo con el perrito de Edith para que me puedan entender, porque me meto muchos perros, entonces no entienden. Entonces, voy con el perrito de Edith, voy con mi niño y con el perrito. Ajá. Voy con el niño y con el perrito, porque si pierde el perrito, ya se rompió la cadena. Entonces, voy con los dos. El médico, inmediatamente, tiene que ver la herida. Ajá. Hay heridas que no se pueden encerrar en ese momento, pero hay otras heridas que no, si no son muy profundas, se limpian y se cierran. ¿Con qué se limpian? Ella la limpió con suero. Se puede limpiar con salino, ella, el suero salino, porque hay suero que son azúcar y no es para limpiar heridas, pero hay un suero especial para cirugía. Ah, ojalá y sea el suero especial y no sea un suero. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que limpio, y si hay que suturar o coser, como dice la gente, esa herida la coso, dependiendo, y esto sí que quiero que lo entiendan los médicos, porque hay profesionales de la salud que no saben ese asunto. O sea, si la herida, si el arañón, lo que sea, fue al final de las extremidades tanto superiores de esto, o en los pies, en los dedos, o de aquí para arriba, en el área del cuello, y es un poco profunda, o ya pasó más o menos un periodo de más de 24 horas, lo conveniente es cambiar en ese momento, en vez de la... De la... De la vacuna. De la vacuna, de la primera dosis de vacuna antirrábica, ponerle una inmunológica antirrábica. Inmunológica antirrábica, que es costosa. Que es costosa, pero va realmente a fortalecer... Pero el Estado lo tiene. El Estado, claro. 30 mil pesos creo que vale, ¿no? Sí, cuando... Yo el precio, viste, pero yo creo que era como 26 mil pesos, ya hace como 3 o 4 años, sí. Y se consigue, y hay gente que la donan también. Es la unidad provincial de Pedernales, cuando se le acerca a una mamá, y le dice, este niño fue mordido hace 10 días, ya no es 24 horas, son 10 días, no debió ponerle la vacuna, debió ponerle esa. No, señor, lo correcto era poner una vacuna. Si no la tenía, lo que venían de Pedernales acá, lo primero que yo le pongo es la que tengo, la antirrábica. Pero ya después de 10 días, empieza a crecer la posibilidad de que desarrolle la enfermedad. Eso es lo que... Sigo con tu perrito. Porque el perrito es... Que yo ese perrito no te lo puedo dar a ti. Tiene que ponerlo por... Hasta 15 días. Para ponerlo, te lo secuestro por 15 días, te le doy tu comida y tú quieres... Eso es lo que hacía usted cuando estaba en el antirrábico. ¿Por qué hacen ahora? Y debe ser así. Y debe ser así, porque si no es así, tú entonces tienes que sacrificar el perrito, aunque no haya desarrollado la enfermedad. Porque si tenía el virus cuando lo mordió, si estaba infectado el perro, a los 15 días se muere. A los 14, a los 13 se muere. Si no se murió, tú tienes tu perrito porque vuelve y lo vacuna y sigue ya tu protocolo. Y yo sigo, vuelvo aquí al niño, vuelvo al niño que está... Sigue poniéndole la dosis. Sigo poniéndole el día primero que vino, a los 3 días, a los 7 días, a los 12 días, a los 22 días, que van 5 y hay gente que refuerza con 1 a los 27. Repito, repito, el que no hace eso, porque ahora me estoy esforzando que los profesionales que trabajan en la salud, que no saben cuál es el protocolo, que entiendan eso. Que hay que garantizar la vigilancia del animal agresor y hay que... Porque si no lo consigue, tiene que darlo porque estaba positivo, porque es otra cosa. ¿Cómo en Pedernales? ¿Por qué estar un perro realengo? No lo agarraron y es positivo y estaba positivo. Pero teníamos que trabajar 5 kilómetros. Más o menos ubicar al perro. Y no, y no por... ya se está, ya se está. Y si le inicia el protocolo, no es que todo el que... No es que todo el que muere un perro infectado, un animal infectado, se tiene que morir. Para eso existe tratamiento. Y para eso se ha comprobado que los países que siguen en el pie de la letra no tienen esa tasa de mortalidad. Tenemos varias llamadas, doctor, pero así rápidamente. La que sea. Rápidamente, la señora que llama, que dice de los perros callejeros. Yo recuerdo un proceso de vacunación de perros callejeros aquí en Santo Domingo. Se está haciendo eso, pero para que ella tenga tranquilidad, la gente que va a los parques, ¿cómo se hace? Me voy a seguir buscando enemigos con el asunto de este asunto. Entonces, fíjese, le han dado un montón de gente que comercializa productos veterinarios una dimensión hasta inhumana. Porque le van por encima de cualquier persona, te da un boche, porque yo trabajo en la calle también. Cualquiera te da un boche porque tú le quieres vacunar a su perro y que ya lo ha buscado, no, que se tira. Pero muéstrame, muéstrame la ficha. Porque si yo te voy a vacunar a tu perro y tú me dices, no está vacunado, doctor, muéstrame la ficha. Porque hay gente que no quiere que le ponga la mano al perro y que se lo mata. Entonces, eso ya es una cuestión que debemos de trabajar en conjunto y hay que hacerlo. Hay que trabajar con la municipalidad, hay que trabajar con la ONGs que cooperan con eso. Tiene que cooperar, el mismo ministerio tiene que hacer, así como lo hace salir a la pública por el dengue, hay que hacerlo para... Pero a lo viralata se vacuna. Sí, hay que controlarlo. Aquí se vacuna lo viralata. Pero tú sabes si no lo puede controlar. Bueno, vamos a hacer una pausa rapidita porque las tengo, le debo... Doctor, te voy a tener que volver aquí porque hay muchas preguntas. Hacemos el cambio, regresamos de una vez con el doctor Centola Martínez, saludurista, epidemiólogo, exdirector del desmantelado Instituto Antirrábico de este país. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos seis años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Doctor, evidentemente este tema plantea muchas preguntas y el tiempo, mira que decidimos hacer el programa. Yo debo decir que yo he entrevistado al doctor varias veces a lo largo de mi trayectoria, considero que es una persona que comunica bien y que este es un caso importante que la gente lo sepa. Y que le hable a la gente como es. Sí, que le hable como es, le diga la cosa como es. Entonces doctor, lo que vamos a hacer es que vamos a aportar otra entrevista. El día primero, no se trabaja, el día 2, que creo que es, el día 2, perdón, el día 2 es miércoles, ¿verdad? El 2 de enero, es miércoles, jóvenes, confírmeme. El 2 de enero es miércoles. Quedamos con el doctor, entonces. Usted puede ser día doctor. Claro, cuando diga que esto es una emergencia. Es decir, igual que hoy, regresando de las vacaciones. Entonces, el día 2 vamos a hablar con el doctor, porque, por ejemplo, a mí me gustaría hablar con usted sobre unas imágenes que yo tenía ahí de un papá que grabó a su hijo con una paloma. Ponga esa imagen en pantalla. Con las palomas en el Parque Colón de Santo Domingo. Esas imágenes ustedes ven. Ese hombre no sabe riesgo al que está sometiendo a su bebé. Bueno, es una enfermedad que, un problema respiratorio. Puede captar. Que no se cura, puede producir neumoconiosis, cualquier tipo de parásito, hongos. Inclusive, hongos. Oigan eso. Entonces, eso es muy frecuente. Lo vemos lindo y lo vemos hasta romántico. La gente no lo sabe. Entonces, oiganme bien. Vamos a hablar de todas las enfermedades que se transmiten por animales, doctor. Una lista. ¿Cuáles son las enfermedades que transmiten los animales? Obviamente, en Pedernales, lo que pasó en Pedernales, un desconocimiento total. Pero ahora mismo, acaban de preguntar aquí que dónde está el antirrábico. Eso es un lío. La gente no sabe. También vamos a hablar con el Servicio Nacional de Salud para informar a la gente. Doctor, yo estoy muy agradecida, como siempre, de su presencia aquí. Y que, bueno, que pase un feliz fin de año y nos vemos aquí el día 2. Ya terminamos. Ya terminamos, doctor. No, para más 30 segundos. ¿Qué es lo que es tan corto? Para hablar de eso. Ni que para usted me invito. Imagínate, nada más de un gato que tú tengas en tu casa. Podemos dar dos días hablando que te produce enfermedades. No, pero lo que vamos a hacer es que el día 2 hablamos, doctor. Y usted sabe, la gente que tiene por costumbre besar perros y gatos y todo eso. Vamos a hablar de eso. Están perdidos. Están perdidos. Están perdidos. Pero igualmente las universidades tienen que trabajar eso. Ya la zoonosis es real y nosotros ya tenemos 56 enfermedades identificadas. Y eso hay que hacerle protocolo igualito que todo. Entonces, atención a todo. El día 2 nos vemos aquí con el doctor Centro Lamartinez. Gracias a todos por el día de hoy. Lamentablemente no hay tiempo para más. Y bueno, aquí nos encontramos de nuevo mañana. Lamentablemente no hay tiempo para más. Lamentablemente no hay tiempo para más.